La renovación de la certificación en calidad, la norma NTC 5906 entregada por INCONTED, representa un fortalecimiento de los procesos que se venden realizando en el consultorio jurídico y centro de conciliación durante este periodo de la actual administración del señor rector Pablo Vera Salazar, en la cual se establecieron certificar los procesos de las diferentes dependencias de la Universidad de Magdalena, como es el caso ahora del consultorio jurídico y centro de conciliación. Denota que desde la Universidad de Magdalena, todos los procesos que se vienen adelantando en el consultorio jurídico y centro de conciliación como centro de extensión y de proyección de la universidad a la comunidad, pues son servicios de excelente calidad. Desde el consultorio jurídico y centro de conciliación con el servicio jurídico que prestamos en asistencia y asesoría a los usuarios que nos que nos solicitan nuestro servicio, pues estamos diciéndoles somos garantes de derechos. La Universidad de Magdalena viene trabajando desde su primera certificación en el 2017 y en esta nueva renovación fue un ejercicio muy importante, ya que en tiempos de pandemia el ejercicio fue completamente virtual. Eso nos lleva a esforzarnos más, a ser más minuciosos en la búsqueda de los hallazgos, pero sin embargo la universidad cumplió con todos los requisitos establecidos por la norma. Nosotros hemos crecido en todo, en infraestructura, en la parte de docencia y en calidad, que es importante porque desde el 2017 que nos dieron la primera certificación y hoy volvemos y repetimos, en el 2020 nos hemos mantenido y nuestra aspiración es seguir manteniéndonos.